Me enamore Yo te lo juro que en verdad me enamore De tu sonrisa y tu belleza sin igual Que me ha embrujado y ya no me deja escapar Y aunque estés Aquí en mi pecho Nada ha cambiado desde que tu amor partió Te sigo amando con todo mi corazón Por si algún día tu quisieras regresar a mi Y hoy que te pienso tengo ganas de llorar Y me pregunto por qué te dejé escapar Si a nadie, a nadie voy a amar igual Como yo te amé No tengo ganas de llorar Y me pregunto ¿Cómo te dejé escapar? Si a nadie, a nadie Yo podría amar igual Como yo te amé Como yo te amé Muy enamorado Si a nadie, a nadie, a nadie, a nadie Serás feliz Hoy me pregunto Hoy me pregunto en brazos ¿De quién estás? Si él te ama Como yo te supe amar Pues de mi parte nunca he podido olvidar Y aunque no estés Y hoy que te pienso tengo ganas de llorar Y me pregunto por qué te dejé escapar Si a nadie, a nadie voy a amar igual Como yo te amé Y hoy que te pienso tengo ganas de llorar Y me pregunto cómo te dejé escapar Si a nadie, a nadie yo podría amar igual Como yo te amé Como yo te amé Eh, 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 eh